Parquímetros versus estacionamientos subterráneos. Esta es la nueva pugna que existe al interior de la casa constitorial entre la autoridad de Divicia y el cuerpo de concejales. Esto reíce de un proyecto que pretende implementar 1.540 estacionamientos pagados en la superficie, según algunos de los concejales sin priorizar lo más importante, aparcaderos que no interfieran más aún en el ya incómodo transitar de vehículos por las principales arterias de la ciudad. Ante esta temática es el concejal Jaime Araya quien asegura que no se está pensando en el futuro de la comuna sino que sólo en una solución parche, siendo los estacionamientos subterráneos parte de la urbanización necesaria para paliar la problemática de la congestión vehicular. Yo quiero invitar a la alcaldesa a pensar en el futuro de la ciudad. Los parquímetros no son una solución, es un parche para el problema de la congestión vial. La prioridad tiene que estar puesta en hacer estacionamientos subterráneos. Los proyectos que hace dos años y medio estaban listos. Si nosotros ponemos parquímetros lo único que vamos a lograr es efectivamente aumentar los tiempos de traslado de los vehículos y eso impacta claramente en la calidad de vida de la gente. Eduardo Parragués es otro de los concejales que alza la voz ante este tema, dejando sobre la mesa su nulo apoyo a los parquímetros en un antofagasta que requiere intervenciones más profundas. Personalmente yo manifiesto mi oposición, creo que hay problemas más urgentes respecto a lo que es el tránsito en antofagasta, creo que es más urgente solucionar el tema de la congestión. Andrea Merino va mucho más allá. Además de hacer pública su molestia al enterarse de este proyecto por la prensa, también pone sobre la mesa los antecedentes de esta iniciativa que fue presentada en la administración anterior. En la actual municipalidad, este proyecto fue desechado en su inicio siendo tomado sorpresivamente durante este 2015. Desde cualquier punto de vista es totalmente inaceptable. Además, creer que poner parquímetros en la superficie, cuando todo el resto de las comunas de Chile caminan, están abandonando esos sistemas que ya han quedado obsoletos, nos parece que yo incluso lo miro con duda. Por su parte, el municipio deja claro que esta es una medida de rápida implementación en donde los conductores hacen mal uso de las calles de la capital regional, espacios regulados que se dividen en el centro por 800 aparcamientos y el resto por el sector de la avenida Brasil. Se ha pensado como una medida rápida para ir regulando el tema de la congestión vehicular en el centro de la ciudad. Es un proyecto de estacionamiento de superficie, pero a través de un sistema de capturadores digitales, a través de una persona que usa un dispositivo especial digital, que se van ubicando uno por cada cuadra, para controlar estos estacionamientos pagados. Son un total de 1.540 calzos, que le llamamos nosotros, que son estacionamientos, y básicamente están ordenados en dos zonas. Hay una zona que es el centro, propiamente tal, con 800 estacionamientos y hay una zona segunda, que está en torno al perímetro del centro, hacia el parque Brasil. Crítica por parte del cuerpo de concejales ante un proyecto que aseguran, solo tienen información aparecida en la prensa, versus esta iniciativa que pone en palestra a la municipalidad de Antofagasta y que pretende ordenar el complejo tráfico vehicular en el centro de la perla del norte grande.